Muy buenos días, estimados vecinos guanuqueños. El día de hoy nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Huánuco porque estamos presenciando la Feria Foncodes 2022 organizada en conjunto con la Municipalidad Provincial de Huánuco. Esta feria está denominada como el 6º Encuentro de Emprendimientos 2022. Vamos a continuar por aquí viendo a nuestros emprendedores con sus diferentes productos. Por aquí tenemos a nuestro equipo directivo de Foncodes y tenemos aquí a nuestro gerente de desarrollo económico de la Municipalidad de Huánuco. Muy buenos días, director. ¿Nos puede explicar usted acerca de la organización de esta feria? Sí, claro. Primero tengo que agradecer a la Municipalidad por permitirnos estar en esta gloriosa Plaza de Armas y traer a nuestros emprendimientos rurales inclusivos, no solo de Huánuco, sino de otras regiones, como Pucaypa, Huancayo, La Merced, Huancabelica, Vasco y Huaraz. Entonces, aquí estamos mostrando los resultados de la intervención de Foncodes, que son los emprendimientos rurales inclusivos, donde Foncodes los capacita desde equipamiento y sobre todo les garantiza mercados como este para poder ofertar sus productos. Excelente. Y díganos, ¿va a haber algún premio? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál es la finalidad? A ver, la finalidad es que nuestros emprendedores tengan un espacio donde puedan vender y hacer los contactos para futuros negocios. Esto va a durar dos días. En la primera etapa, aproximadamente unos 20 están, son de concurso, son todos de Huánuco. Los demás son invitados y algunos emprendimientos de años anteriores que están participando en esta feria. Excelente. Muchísimas gracias. Entonces, ¿puedo invitar a la población huanuqueña, por favor? Claro. A todos los amigos de acá de la ciudad de Huánuco, les pido venir a la Plaza de Aranjo hoy día y el día de mañana para que puedan consumir productos orgánicos, naturales, trabajados por los hermanos de las zonas rurales, productos que ellos mismos trabajan en sus espacios, en sus chacras, ¿no? Con todas las calidades que nada tiene que enviar con los productos industriales. Muchísimas gracias. Y bueno, por aquí dejamos a nuestras autoridades quienes van a seguir disfrutando de los productos que nos presentan en esta feria de Foncodes 2022, denominada el sexto encuentro de emprendimientos. Y bueno, con nosotros es hasta la próxima y esperamos que nos visiten aquí en la Plaza de Aranjo.